Estamos acá en Acajutla, te saluda Jason Galvez, el pata de chucho, acá compartiéndoles una de las estampas que más de algunos se va a recordar. Acá les comparto parte de lo que se puede apreciar del puerto de Acajutla. Por si alguien ya conoce por donde estamos, espero que se ubique y pueda recordar estas imágenes que estamos compartiendo en este pequeño fragmento. Que lo estamos haciendo en calidad de 60 fotogramas en UHD 4K. Así que espero que lo puedan apreciar bien en su Smart TV. Miren que impresionante las olas que pueden apreciarse desde este restaurante. Y a la vez aprovecho de saludar a todos mis amigos o seguidores de mi canal personal, el pata de chucho. Que de una u otra manera viajan conmigo en los diferentes lugares que ando recorriendo mi querido país, El Salvador. Saludos a aquellos que están posiblemente bien abrigaditos y desearían estar acá con este sol y este clima templado que ofrece nuestro querido país. Así que un saludo donde quiera que ustedes estén y acá compartiéndoles este trocito de video, esperando que les guste, les sea de su agrado. Como pueden ustedes apreciar, en este domingo han venido a bañarse algunos salvadoreños previo ya a los últimos fines de semana que van a iniciar la escuela. Así que saludos a todos aquellos hipotes que están disfrutando de sus últimos fines de semana en familia. Saludos a todos donde quiera que estén desde el rinconcito, de un rinconcito del pulgarcito de América, El Salvador. Con esas imágenes me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video reportaje, siempre a través de El Pata de Chucho. ¡Gracias!